Preste mucha atención que en este video le voy a mostrar lo blasfemo que es este Papa, el Papa Francisco, el Papa más blasfemo que ha existido en la historia de Roma. Por favor preste mucha atención a lo que vamos a ver y a escuchar. Le llamo la cena de la adultera. Debe ser lapidada, escuche. Escuche, por inmoral y malvada, ¿no les recuerda la inquisición? La santa inquisición está perturbadora y diabólica práctica de la iglesia católica. Escuche, y no es algo rígido, solo es por motivos de moral. ¿No es rígido matar a una mujer? Debe ser lapidada, lo repite. ¿Por qué? Escuche usted, por causa del sacramento del matrimonio. Escuche usted lo que impone la religión. Es claro que contradice a la parábola del adulterio. Preste por favor mucha atención a lo que vamos a leer a continuación. Que dijo este hombre. Por favor, yo no entiendo cómo hay personas que aún salen en defensa de este Señor. Escuche usted, y Jesucristo, escuche. Actuando como un tonto, dejando pasar el tiempo escribiendo en el suelo. No me cabe en la cabeza. No logro entender por qué hay personas que salen en defensa de este hombre. Las personas que lo defienden lo hacen por religión, lo hacen por tradición. No leen la Biblia, no entienden lo que él está haciendo o diciendo. Solo lo hacen porque sí, porque él dice ser el Papa y ya. No razonan. Mire usted cómo le está llamando a Jesús. Y Jesucristo actuando como un tonto, dejando pasar el tiempo, escribiendo en el suelo. Escuche, portándose como un alcahuete. Argumentando que el que estuviera libre de pecado, que arroje la primera piedra. Escuche usted cómo se expresa. Él argumentó Jesús. O sea, Jesús fue quien argumentó él. Se sacó de la manga ese argumento o esa excusa para que no la castigaran a esta mujer que fue encontrada en fornicación, en adulterio. Escuche usted cómo él se expresa de Jesús. Tremendo esto. Tremendo. ¿Jesucristo ha quebrantado la ley? Escuche usted el fariseo. Escuche usted el fariseo. Si son los mandamientos, dice él. Esta gente no ha entendido lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Jesucristo de alcahuete portándose como un inmundo. Qué tremendo lo que este señor está diciendo. O sea, no es algo poco. No solo llamó al señor tonto, sino también que le está diciendo portándose. Se comportó como un inmundo. Escuche usted. Qué tremendo. Cómo la religión, cómo la ignorancia puede cegar a las personas. Esta actitud es la misma actitud que tomaban los escribas, los fariseos, al ver cómo se comportaba, cómo reaccionaba Jesús en las distintas circunstancias en las que él se veía envuelto. Como cuando decían, este no es de Dios porque no guarda el sábado. O si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. Este tiene a Belzebú y echa a los demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Cuestionaban todo lo que Jesús hacía o permitía con cosas irrelevantes como por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan. Ya que ellos querían hacerse ver más sabios y más santos que Jesús, aunque por muy dentro sabían que no era así. Este hombre nos está hablando de la mujer que fue encontrada en adulterio y fue llevada hasta donde Jesús estaba para que fuera castigada tal y como lo decía la ley. Imagino este pasaje en mi cabeza y veo a los escribas, a los fariseos llevando a empujones a esta mujer con insultos, con burlas, con palabras oeses. Y esta pobre mujer sintiéndose sola, despreciada, avergonzada y llena de temor porque sabía cuál iba a ser su fin. Ya que ellos estaban siguiendo al pie de la letra, la ley. En versículos como Deuteronomio 20.10 Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad. Y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y Levítico 20.10 dice lo siguiente. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Pero Jesús sabiéndolo todo, los conocía muy bien a ellos. En Mateo 23.1 Él dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso cuando esta mujer fue hallada en adulterio, fue llevada hacia donde Jesús. Porque ellos querían ver la reacción de Jesús. Ellos querían tenderle una trampa a ver cómo Jesús reaccionaba con esta situación. Jesús conociéndolo todo y sabiendo dentro de sí que ninguno de sus acusadores eran dignos para acabar con su vida. Dice una de las frases más recordadas y repetidas en la historia de la humanidad. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento Jesús cambia la perspectiva de la antigua teocracia. Ellos se sienten confrontados por su propia conciencia. En otras palabras les dice, ok, quieren cumplir la ley al pie de la letra, ok, está bien. Pero consideren algunos parámetros. Ya que para el Señor no hay pecado grande o pequeño, pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así que en otras palabras, si esta mujer merece morir por su pecado, entonces los que la maten, o sea sus jueces, sus agresores, deben vivir en completa santidad para cumplir bien la ley. Algo que Jesús sabía muy bien que para ellos era imposible. Allí vemos el amor, la misericordia, la compasión de Jesús, la gracia sobre la ley. Pero eso los escribas, los fariseos no lo tomaron a bien, no lo entendían. Así como este hombre, que sus palabras solo nos dicen una cosa, soberbia, blasfemo. Que sus palabras solo nos hacen ver cuán tan equivocado está este hombre en su decir. Lo que pasa es que muchas personas han idolatrado la imagen de este supuesto santo papa. Y esta persona se cree con el poder de corregir a Jesús o de expresarse de esa manera. Y no entiendo cómo aún hay personas que salen a su defensa, al ver lo equivocado que esta persona está. La Biblia nos dice y es muy clara, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mucho menos cuando este hombre no solo le está faltando el respeto, sino que está enseñando algo que pone en duda, algo que pone en tela de juicio. Las enseñanzas de nuestro Señor, la actitud, la misericordia, el amor de Jesús. Verdaderamente, esta iglesia está cegada, está con sus ojos vendados. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay que leer la Biblia, amado hermano, amada iglesia. No sigamos al hombre, porque el hombre puede equivocarse. Sigamos a Jesús, que él es el blanco perfecto. Recuerde usted que lo que está mal, está mal. Aunque todo el mundo lo esté haciendo. Todo me es lícito, más no todo conviene. Cuéntame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo. Cuéntame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo.